Buenas tardes a todos, bienvenidos, se sigue subiendo gente, genial. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, buenas noches, donde estén, bienvenidos al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este webinar. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Y nuestro último flamante lanzamiento es el máster en tecnologías exponenciales de la computación. También quería comentarles que tenemos abiertas las inscripciones para nuestra convocatoria de Aceler España, es una iniciativa que busca enseñar a programar a toda una generación y concede premios en becas de formación profesional en nuestros bootcamps. Así que todo esto que les estoy mencionando pueden verlo en keepcoding.io, que les voy a dejar el enlace ahora en el chat, y si no, también se los voy a, bueno, mañana les enviamos unos mails con algunos enlaces de interés que quizás les pueden interesar. Y si por ahí no se ajusta a ustedes, les pedimos que nos ayuden a compartir, porque es una excelente oportunidad para empezar al mundo la programación. Sin más que decir esa parte, voy a presentarlo a Luis Hidalgo, que está con nosotros para hacer este webinar de cómo protegerte en internet. Luis es licenciado en Derecho y doctor cum laude de la Universidad de León. Actualmente pertenece al Departamento de Relaciones Institucionales de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, del cual aprenderemos mucho hoy, tanto en sus líneas de acción como puede ayudarnos en el día a día. Así que los dejo con él, que ha preparado una ponencia excelente y seguramente les vamos a aprender mucho de INCIBE. Así que, bienvenido Luis. Muchas gracias, Julieta. En primer lugar, bueno, me gustaría agradecer a Kit Coding la invitación que ha hecho a INCIBE para poder acompañaros en esta tarde, en esta tarde ya fría que tenemos en la mayoría de las ciudades de España, pero que vamos a intentar hacerla un poco más calurosa hablando de ciberseguridad. Nos pidió Julieta, cuando estuvimos organizando un poco el webinar, que contásemos un poco, bueno, lo que somos, lo que hacemos en INCIBE, ya que creo que todavía, a pesar de que somos ya una entidad de referencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, todavía hay gente que no conoce todas las herramientas y posibilidades que tenemos. Esta tarde pretendo hacerosla llegar y que estén a vuestra disposición. Bien, esto es lo que vamos a ver hoy por la tarde. Veremos un marco estratégico para centrarnos donde, cómo está legislada los principales documentos que tenemos en España para la ciberseguridad, que es INCIBE, y luego hablaremos de los diferentes proyectos y ramas de acción que tenemos, partiendo de nuestro alma mater, que es el INCIBE CERT, y pasando por la ciberseguridad para empresas, industria, ciudadanos y menores. Y, por último, pues os contaré de una forma rápida nuestros eventos, ya que seguro que muchos de vosotros y vosotras, pues si no habéis asistido, una vez que los conozcáis, pues tendréis interés en hacerlo. Bien, comenzábamos diciendo, os empezaba centrando la ciberseguridad con dos documentos principales a nivel nacional. Esta estrategia de seguridad nacional de 2017, que es un documento que, en definitiva, es un marco de referencia para la política de seguridad nacional, donde se habla de todo tipo de seguridad, incluida la ciberseguridad. Pero, como desarrollo de este documento de 2017, surge esa estrategia nacional de ciberseguridad, donde ya se habla de dotar a la ciudadanía y a las empresas españolas de una referencia en ciberseguridad y una confianza digital, que, en definitiva, es lo que hacemos desde INCIBE. Bien, para que tengáis una foto en esta slide, podéis ver cuál es la estructura orgánica que se sigue en España en este marco. Tenemos cuatro niveles del nivel… Disculpad que tengo la voz un poco tocada hoy. Tenemos cuatro niveles del nivel cero, que sería el técnico, al nivel tres, que sería el político. INCIBE está en ese nivel uno operacional y, al lado de instituciones como puede ser la Oficina de Coordinación Cibernética, conocido también hasta hace poquito como el CNPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, o el Mando Conjunto del Ciberespacio. Hasta llegar a ese nivel tres político, donde estaría el Consejo de Seguridad Nacional y donde está la Ley de Seguridad Nacional que rege todo. Partiendo de este vértice, donde estamos nosotros, en ese nivel uno operacional, estaría el DSN, que es el Departamento de Seguridad Nacional. Bien, ¿qué somos INCIBE? Somos ciberseguridad. ¿Y cómo lo hacemos o de qué dependemos? Pues somos una entidad pública que depende de una Secretaría de Estado y de un Ministerio, concretamente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de esa Secretaría de Estado, que es la de Digitalización e Inteligencia Artificial. Nuestro core de referencia son ciudadanos, empresas y profesionales. ¿Qué es lo que hacemos o de qué manera lo hacemos? Pues fijaros que lo primero que hacemos es fomentar esa confianza digital, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de charlas como la de este tipo, intentando hacer llegar al ciudadano y a la empresa la cultura de la ciberseguridad. Damos un soporte y respuesta a incidentes. Esto lo hacemos a través de nuestro INCIBE CERP. Ahora os contaré lo que es un CERP para aquellos que no lo conozcáis y veremos un poco más las funciones de las siguientes diapositivas. Detectamos y promocionamos el talento de ciberseguridad. Esto creemos que es importantísimo, ya que, como bien sabéis, se necesitan muchos profesionales, miles, te voy a decir millones de profesionales en todo el mundo, a nivel mundial, no solamente hablando de España o de Europa, sino en todos los países y más máxime en esta época que estamos viviendo de una pandemia, ¿no? Si la ciberseguridad ya hará algo vital e importante ahora lo está siendo mucho más, como veremos a lo largo de esta presentación, ¿no? Impulsamos también la industria. Eso se hace a través de diferentes congresos, como nuestro INCIBE, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, o a través del Foro Nacional de Ciberseguridad y otra serie de servicios y actos que pretenden impulsar ese negocio y ese core de ciberseguridad en cuanto a nuestras empresas españolas. Desarrollamos también nuevas tecnologías y esto lo hacemos, sobre todo en nuestra colaboración estrecha con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, el Chancha, Mossos, es decir, que estamos trabajando constantemente para intentar ayudar a prevenir y detectar esos delitos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Esto es un poco una fotografía de lo que vamos a ver en toda la presentación, ¿no? Tenemos, y yo creo que ya lo estamos centrando, que en nuestro área de trabajo, en nuestro core son ciudadanos y empresas respecto a ciudadanos. Tenemos la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta y del Portal del Menor, del que luego hablaremos también de una forma rápida, pero que veo que es muy interesante que conozcáis, el IS4K, Internacional Segura for Kids. Y para las empresas y profesionales tenemos servicios como Protege tu Empresa, donde hay muchas herramientas a disposición y de una forma gratuita para concienciar a las empresas en ciberseguridad y otras acciones como puede ser Cyber Security Ventures o Ciber Emprends. Bien, esto es el CER, ¿no? En Cibercer hay que tener nuestra URL para aquellos de vosotros y vosotras que queráis visitar el contenido que podéis ver a continuación. Pero por si alguien todavía no sabe lo que es un CER, un CER, dicho de una forma rápida, es la primera línea de defensa que tiene en este caso un Estado cuando hay un ciberataque, ¿no? Un CER, al final, es un equipo de respuesta a incidentes o emergencias informáticas. Es importante nuestro ordenamiento jurídico Real Decreto Ley 12-2018 porque es la transposición de la directiva NIS, que sabéis que es la directiva europea de seguridad, al ordenamiento jurídico español. ¿Por qué es importante? Porque en este Real Decreto Ley se viene a decir que en España hay tres CER gubernamentales, ya de una forma escrita y legislada. Incibe CER, insisto, ciudadanos y empresas. Cualquier incidente que tenga un ciudadano o una empresa en España debería de comunicárselo a nosotros para poder ayudarle. No es una obligación, como puede ser una comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos, pero sí somos el CER de referencia, insisto, para ciudadanos y empresas, para poder ayudarlos y luego veremos cómo podéis hacerlo de cualquier incidente que podáis tener. CCN-CER sería el CER para las administraciones públicas y, por último, tendríamos un tercer CER gubernamental, que sería el del Ministerio de Defensa, concretamente el que está dentro de lo que se conoce como el mando conjunto del ciberespacio, una unidad del Ministerio de Defensa para el caso, digamoslo de una forma rápida, de una cibergénica. Bien, nuestro CER ofrece una serie de servicios, ¿no? Veis arriba en el slide, tenemos servicios para profesionales, pero también servicios para operadores. Esta serie de servicios son servicios reactivos y proactivos, servicios avanzados, es decir, respuesta a incidentes que os decíamos antes, soporte a una crisis cibernética que, si se diera el caso, se aumentaría las capacidades tanto de recursos físicos como recursos cibernéticos para poder hacer frente a esa crisis, una detección proactiva, una alerta temprana, lo que se conoce como cero days, es decir, una serie de servicios que os invito a que si queréis conocerlos, pues visitéis nuestra URL que veis ahí, incibe-cet.es. Hay servicios avanzados y dentro de esos servicios avanzados yo destacaría, por su interés, lo que se conoce como los ciberejercicios, ¿no? En España tenemos, desde Incibe, dirigimos dos tipos de ciberejercicios, los nacionales que se hacen con operadores críticos cada dos años y los international cyber-ex, ahí veis fotografías tomadas en distintos años donde participan distintos países dirigidos o coordinados desde Incibe, esas son fotografías reales que montamos en nuestro hall, montamos una, pues como veis ahí, una sala para poder hacer frente a todo esto y lo que hacemos es que durante 24 horas equipos de todo el mundo están compitiendo con lo que se llama Capture the Flag, ¿no? Captura la bandera que muchos de vosotros seguro conoceréis y es una forma en que al atacar los diferentes sitios, por decirlo así, se ve cómo se estudia, cómo defenderse y todo el mundo aprende de estos tipos de incidentes que se puedan dar. Además, es una forma de colaborar con distintos equipos de todo el mundo, con distintos de hacer y de aprender unos de otros porque al final la ciberseguridad es algo global y los malos o los buenos tenemos que luchar contra los malos en este caso, que serían los ciberdelincuentes o cibercriminales. Bien, el nivel de impacto en España también es importante, lo podéis visitar o lo podéis consultar en ese link que tenéis debajo en esta slide, que en definitiva son eventos registrados en nuestro modelo de inteligencia de ciberseguridad, atendiendo al número y tipo de recursos comprometidos y la tipología de los ataques malware de las últimas 24 horas. Todo eso se ve con esos puntitos rojos que veis ahí, está actualizado en todo momento y es un nivel de impacto que está disponible para cualquiera que lo quiera consultar. También tenemos membresías, ¿no? Membresías tanto internacionales como nacionales. Estas membresías forman parte de los principales, formamos parte de los principales foros y grupos de trabajo tanto, veis ahí, nacionales como internacionales, con fines como la respuesta a incidentes, el intercambio de información, la cotización. Veis ahí, por ejemplo, internacionales, el Computer Emergency Proposed Team Coordination Center, el FERS o el Artificial Working Group y luego otros europeos como la EXO, NISA o el Trust. Si queréis consultarlos y ver esos grupos y esos foros estos para indicaros que a nivel que la ciberseguridad hace es algo global y es importante estar coordinado, recibir y compartir, intercambiar información con otros foros y otros países y otras entidades en definitiva, ¿no? Bien, es importante conocer lo que está pasando en el ciberespacio. Nosotros en INCIBE tenemos esta herramienta, el Service Security Situational Awareness, que es una herramienta donde estamos vigilando el globo terráqueo, donde lo estamos vigilando a través de esas hebras que veis ahí las tres, que son, veis, azules y otras de un color anaranjado, que son los incidentes que no tienen por qué ser ciberataques, que están saliendo y entrando a nuestro país a España, ¿no? Ahí veis a la derecha una serie de países. Esto es una captura real de una imagen de esta aplicación que disponen nuestros expertos en ciberseguridad dentro del CERP y están vigilando constantemente lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí también se utilizan lo que se conocen como los Honey Puts, que son una serie de, son trampas, es dicho de una forma clara, donde se da a entender que detrás de un servidor hay cierta información importante cuando en realidad no la hay y se está viendo la forma de atacar para luego poder defenderse. En esta aplicación tenemos un zoom donde se podría ir a ver lo que está ocurriendo, en Móstoles lo que está ocurriendo, en León lo que está ocurriendo, en un barrio de Tetuán lo que está ocurriendo, en un sitio concreto de Madrid. En definitiva estamos viendo con esta lupa y este zoom los incidentes que hay para luego poder informar a ciudadanos y a empresas. Bien, ¿qué pasa en el mundo? Fijaros que esto es un timeline extraído de nuestra bitácora de ciberseguridad, también tenéis ahí el enlace, donde veis, si yo pudiese hablar con cualquiera de vosotros y vosotras, seguramente que todos me diríais cinco, diez, quince incidentes de los que hayáis oído hablar en ciberseguridad, hayáis leído en prensa, habéis visto en la televisión, en noticias, en algún sitio. Pero lo verdaderamente importante es saber que en los dos últimos años han producido más de doscientos hechos relevantes. Esto ya dice mucho de cómo se encuentra actualmente el ciberespacio, de lo que está ocurriendo. Pero esto es lo que pasa en el mundo. ¿Pero qué pasa en España? Fijaros que el año pasado en nuestro CER, solamente desde nuestro CER gestionamos más de ciento siete mil incidentes, de los cuales setenta y dos mil fueron de Ciudadanos y Empresas, casi ochocientos de operadores críticos y más de treinta y tres mil de lo que se conoce en la Red Ciris, que es la red de investigación, la red académica que une las universidades españolas. Yo creo que estos datos están diciendo mucho de cómo se encuentra actualmente el ciberespacio, ¿no? Si tenéis interés, fijaros que de estos incidentes de los que estamos hablando casi un treinta por ciento, un veintinueve setenta y cuatro concretamente, fueron fraudes seguidos de sistemas vulnerables, de malware, hasta llegar a otros como el robo de información, intrusiones y demás, ¿no? Pero sobre todo, para que tengáis una idea de lo que se gestiona, sobre todo en INCIBE, para Ciudadanos y Empresas, sobre todo, son fraudes lo que estamos viendo en nuestra red, en nuestro país, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando durante la pandemia? Fijaros que durante la pandemia podríamos decir que no ha habido un aumento exponencial, un aumento fuerte de incidentes, ¿no? Sino que lo que podemos observar es que se han llevado con el gancho o se han trasladado al gancho del COVID-19. Ha habido fraudes y estamos utilizando una ingeniería social a través del COVID, captura de credenciales, phishing, smishing, que luego veremos ejemplos, campañas de descarga de malware, de ransomware o el teletrabajo que sabéis, si estáis viendo mi imagen, podréis ver que estoy en mi casa, no estoy, sigo teletrabajando. INCIBE, la mayoría, o en verdad, seguimos trabajando en casa desde marzo, es decir, que fijaros que el teletrabajo, muchos de vosotros y vosotras seguro que estáis también teletrabajando y fijaros que esto es algo que ahora lo tenemos a orden del día y los malos, como decimos nosotros, han utilizado esta fórmula del teletrabajo para intentar colarse en nuestros sistemas. Bien, la pandemia ha propiciado, perdón, el aumento de la dependencia tecnológica, eso está clarísimo. Todos lo podéis comprobar, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Todos, si antes utilizamos las tecnologías, ahora las utilizamos mucho más. ¿Esto qué es lo que ha llevado a cabo? Bueno, pues ha llevado a cabo a fraudes de este tipo, ¿no? Fijaros que estos son ejemplos reales, extraídos de nuestros archivos, de nuestros informes y, por ejemplo, hemos notado que durante la pandemia ha habido un aumento fuerte de lo que se llama el scan, ¿no? El scan, al final, son intentos de estafa o fraudes telemáticos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esto, última oportunidad, descuento de un 50% en determinados productos. O este de Sanitor, que fue muy conocido, esta marca de productos desinfectantes, salió al mercado, nosotros veis ahí abajo donde lo tenemos extraído, que regalaban o regalaban muestras gratuitas, tú tenías que rellenar un formulario con una serie de datos y, en realidad, lo que estaban haciendo es quedarse con esa base de datos para luego vender al mercado negro cuando era mentira y Sanitor tuvo que salir diciendo que todo esto era mentira y se estaban utilizando fraudes, páginas fraudulentas, ¿no? Esto se conoce como el scan. O la extorsión, esto también se ha hecho mucho, o se ha llevado a cabo y se sigue llevando durante esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿En la extorsión de qué tipo? Bueno, pues gente infectada o gente de la que se decía que tenían vídeos de contenido sexual porque, bueno, pues sabéis que también ha aumentado, aumentó todas estas posibilidades, ¿no?, durante la pandemia y se decía que había vídeos de contenido sexual suyos o que estaban infectados con el COVID y amenazaban con publicar esos vídeos o con publicar esa infección, que no es algo de lo que nadie se tenga que avergonzar, pero se utilizaba para ello, para decir que estabas infectado con el COVID, para pedirte un rescate, ¿no? Para pedirte una moneda virtual, que suele ser Bitcoin, a cambio de no publicar esos vídeos. La extorsión también ha estado y sigue estando vigente en esta época del COVID. O el phishing. Fijaros que el phishing se utilizó y se sigue utilizando a través de organismos como la agencia tributaria, ¿no? Te están llegando correos para evitar la suspensión de un negocio, donde en definitiva te dicen que y te redirigen a una página web, que parece que es la de la agencia tributaria, donde te piden un login, un username y un password, donde al final lo que se van haciendo es quedarse con tus credenciales y hacer un phishing para luego utilizar esas credenciales que tienes para delinquir en tu nombre, ¿no? Bien, tenemos también otro, un último ejemplo, fijaros también en el smishing, que es parecido, que se utiliza el correo electrónico, te llega un correo electrónico donde estás viendo que el Estado va a destinar entre 350 y 700 euros a sus ciudadanos, tú te suscribes, con ese SMS te redirigen a la web que ves ahí, vas a la página web, piensas que estás en la misma, estás introduciendo una serie de datos que te piden de tu cuenta, cuando en realidad, si te fijas arriba, no hay ni siquiera una S en el protocolo HTTP de SQ Software Layer, sino que es una página sin ninguna, lo primero que es falsa, y lo segundo que no tiene ninguna autenticidad ni ninguna seguridad, y luego cuando estás transmitiendo tus números, al final son datos con los que se están quedando para luego delinquir de nuevo en tu nombre, ¿no? Fijaros que estos los hemos ido publicando, los hemos ido detectando durante la pandemia, y son ejemplos de lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo estos días de, o sobre todo cuando el confinamiento, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros? Vamos a empezar por hablar respecto a las empresas, que seguro que muchos de vosotros pueden ser empresarios o trabajar en empresas, y para que toméis nota de los recursos que tenemos disponibles. Bien, lo primero que nosotros aconsejamos siempre el primer paso para iniciar o para trabajar con la seguridad, es saber los riesgos que pueden afectar a tu empresa. Para ello hemos creado esta herramienta, gratuita como todo lo que os voy a presentar, a la que podéis acceder en la URL que veis arriba, y tan solo 5 minutos, rellenando una batería de preguntas, te va a dar un resultado y te va a indicar los niveles de riesgos que tienes en personas, en procesos y en tecnología. Creo que esto es importantísimo, que si tenéis tiempo, tenéis empresas y estáis trabajando todavía o adaptándose a la ciberseguridad, porque antes no lo habíais hecho, fijaros que esto yo creo que sería uno de los primeros pasos, ¿no? Saber los riesgos para luego fijaros a lo que nos enfrentamos. Esto es un ejemplo que he hecho yo real, es decir, he hecho un ejemplo poniendo una serie de contestaciones y me ha dado un riesgo alto de casi un 70%. Luego, lo que te hace es que para esos niveles a la derecha te va a dar las fórmulas o los consejos que damos desde INCIBE para reducir esos riesgos. Bien, porque esto también puede suceder. No somos conscientes muchas veces de que eso también es ciberseguridad, ¿no? Acordaros, los que seáis de Madrid, por ejemplo, del famoso edificio Windsor, cuando se quemó, o las Torres Gemelas. Estamos hablando de que las muertes ahí, por supuesto, no hay nada más que decir. Es decir, eso es interminable, no hay más ningún comentario. Pero hubo muchas empresas que, por no hacer bien los deberes, una simple copia de seguridad fuera de la oficina no pudieron volver a abrir porque perdieron toda la documentación y toda la información, que al final es el bien más preciado a una empresa y lo perdieron en este fuego, ¿no? Esto puede suceder. Esto puede suceder. Seguro que a muchos de vosotros y vosotras os sonará el famoso WannaCry o este que es el famoso Osteopenia, que fue un ataque de ransomware a nivel mundial del 2017, entre mayo y junio, donde pedían un rescate. Te encriptaba los datos de tu ordenador, en este caso, y te pedía un rescate si no pagabas una moneda virtual que, como antes comenté, suele ser en bitcoins, ¿no? Nosotros, en día incibe, siempre aconsejamos que no hay que pagar. No hay que pagar porque estás fomentando el delito. No hay que pagar porque normalmente no tienen ni siquiera esas claves de desescriptación, sino que pagas y luego no te las van a dar. Y, en muchos casos, si pagas, el primer ataque seguro que ha sido aleatorio, no ha sido dirigido a ti. Pero, si pagas, puedes estar en una lista de gente que paga para luego intentar colarle otro malware, otro ransomware, ¿no? O podemos vivir una etapa como la que estamos viviendo, que es una pandemia. ¿Qué hacemos ante estas situaciones? Es decir, una tarea ransomware, un incendio, una pandemia. ¿Qué hace si secuestran los ordenadores? Pues lo que tenemos que hacer son las soluciones más básicas y fundamentales que veis ahí. No las voy a contar todas ahora porque no tenemos tiempo y queda temas por ver. Pero, esto os invito a que lo veáis, es el decálogo básico que cualquiera deberíamos de seguir con conocimientos o con medidas básicas en ciberseguridad, ¿no? respecto a los puestos de trabajo, a los dispositivos, a las fugas de información, a toda la forma de navegar. Es decir, consejos que tenéis disponibles en nuestra página web. Tenéis muchas guías, pero lo que sí quiero decir con esto es que, para evitar todo eso del ransomware, todo lo que estábamos hablando, por lo menos hay que poner los medios para no llegar ahí. Y eso lo podemos hacer adquiriendo, formándonos y adquiriendo conocimientos. Y, insisto, que tenéis disponible mucha información en nuestra página web. Ese es nuestro día a día. Nos ha secuestrado la información, nos piden un rescate. Entonces, os aconsejo que para todo esto visitéis, si sois empresa, nuestro site, nuestro microsite dentro de la página de INCIBE, que veis ahí Protege tu empresa. Aquí tenéis muchísima información. Dentro de Protege tu empresa tenéis un blog con información puesta al día, ¿no? Información que os va contando todo lo que está ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad. Avisos de seguridad que son ya más técnicos, ¿no? Donde podéis ver el nivel de importancia que están etiquetados con una descripción de lo que está ocurriendo. Os podéis suscribir a estos avisos para que os lleguen de forma continua. Y esto se lo recomiendo a todos aquellos que tengáis una función más técnica dentro de una empresa. Tenemos un kit de concienciación. Este kit es algo muy chulo, ¿no? Lo podéis descargar. Se dice todo explicado y todo hecho. Descargáis el kit entero y tenéis desde un ataque dirigido inicial. Fijaros que esto sería, os pedimos que grabéis en dos o tres pendrive una información que os damos y la dejáis dentro de la empresa, cerca de la cafetera, delante de un baño, en el pasillo, y veis aquellas personas que recojan ese pendrive cómo actúan. Os puedo decir que más del 95% seguramente que lo que vayan a hacer es, en el primer ordenador corporativo que encuentren la empresa, van a pincharlo para ver qué es lo que contiene. Eso es ingeniería social, eso es el morbo de las personas y eso es humano, ¿no? Pero es algo que tiene que estar totalmente prohibido. Para ello, una vez que se ha producido este ataque, que no va a pasar nada, le va a salir un aviso, ojo, esto es grave, pero no va a ocurrir nada, entonces iniciamos un proceso formativo, una distribución de póster que os damos ahí para toda la empresa, unos consejos de seguridad que también os damos, y luego se hará un ataque redirigido también, de la misma manera, a los seis, siete, ocho meses, y pobre de aquel o aquella que vuelva a pinchar ese pendrive en un ordenador corporativo sin pasar de ningún control de seguridad. Es algo muy chulo que tenéis ahí a disposición y que os invito a que lo descarguéis y podáis hacer las pruebas para poder iniciar esa ciberseguridad en vuestras empresas. ¿Qué más nos encontramos dentro de Protege tu Empresa? Bueno, pues tenéis herramientas, tenéis un catálogo de ciberseguridad donde podéis buscar productos y empresas a nivel del mercado español de ciberseguridad, tenéis servicios como Servicio Antibonder, que si no lo conocéis, lo que estáis al pasarlo, te va a decir si tu IP está infectada o no con una voz, con una red zombie, y luego nos encontramos con Servicios Anti-Ransomware, del que hablábamos antes, que también es gratuito y es una forma de intentar subsanar y prevenir y cómo orientaros para denunciar este tipo de ataques. Tenéis muchas guías que están dentro de Protege tu Empresa, guías de todo tipo, formato PDF, que se descargan, como sabéis, de forma rápida y con muchísima información. Os invito a que las descarguéis y las podáis visualizar. Y fijaros que he puesto a la izquierda y más grande, pues la última que hemos hecho y con la que hemos trabajado durante esta pandemia, que es la ciberseguridad en el teletrabajo. Es decir, fijaros que os comentaba antes que ha aumentado muchísimo, todos lo conocéis, seguramente que muchos de vosotras y vosotras estaréis teletrabajando. Os invito a que les carguéis esta guía y la podáis leer, porque está hecho además a través del punto de vista tanto del empresario como del empleado. Bien, tenemos una formación, una formación gratuita, pero lo importante, fijaros que esto es una imagen real, estos dos avatars que veis aquí tan simpáticos, pues es una captura real de la formación cuando empieza y lo importante de aquí es que te dejan seleccionar el sector al que pertenece tu empresa. Es decir, soy de salud, soy de comercio minorista o mayorista, soy de educación. Entonces te va a hacer una formación relativa al sector al que pertenece tu empresa. Luego tenéis ahí a la derecha determinados juegos y cursos, pero fijaros que estos juegos, aquí tenéis una descripción, sin necesidad de excesivos conocimientos técnicos, es un entrenamiento para toma de decisiones en una crisis. Esto es algo muy chulo, os invito también a que lo hagáis, es una manera divertida, entre comillas, de aprender y de ciberseguridad para una empresa. Se plantean cinco escenarios, de ransomware, phishing, formar información, ingeniería social y formar parte de una bonde y fijaros que en estos escenarios tenéis que tomar decisiones de cómo actuaríais durante una crisis en una empresa. Bien, y eso respecto a lo que se lean las pymes, las empresas, sabéis que España es un país de pymes, de pequeña y mediana empresa, ya que más del 94, 95% me atrevería a decir, en España son pymes. Otro bloque del que tenemos que hablar también es la industria. También tenemos la de ciberseguridad en la parte industrial. En la parte industrial todavía hay grandes industrias, pero hay industrias más pequeñas que todavía piensan si van a atacar a las grandes o pueden sufrir gente de las grandes y no ellas. Esto ya sabemos todos que todos en un momento dado podemos sufrir una incidencia en ciberseguridad. Fijaros que nosotros hemos detectado esta evolución en operadores críticos hasta tener en el año, en este año 2019 dijimos 796 incidentes y fijaros que los avisos de vulnerabilidad que vimos el año pasado que publicamos respecto a estos sectores fueron 207 avisos. Fijaros que sobre todo uno de los sectores más afectados en incidentes ha sido la energía, pero no porque sea más atacado, sino porque hay mucha más industria y porque tienen muchas más máquinas, PLC y otra serie de controles que les hacen que estén en el vértice de este ranking. Fijaros que el sector de la energía hay muchos incidentes reales y muy serios, desde el famoso Stasner que veis ahí en el año 2010, que fue el primer arma de ciberguerra, que fue un gusano que buscaba acabar con el programa de nuclear iraní, hasta el 2019, el año pasado, el Locker Goga, que es un ransomware que afectó a uno de los mayores productores de aluminio del mundo. Fijaros que nosotros tenemos iniciativas, como es la Red Nacional de Laboratorios Industriales, si alguno de vosotros coincide que trabaja en un laboratorio industrial, le remito o le invito a que formen parte de esta red, donde os pidan información, que en definitiva es una red para testeo, experimentación e investigación, y una vez que formamos parte de esa red, tenemos herramientas como Estila, para detectar vulnerabilidades en estos sectores, o el ICS Arsenal, que es una distribución de Linux para, como sea, que dispone de un conjunto de herramientas para buscar esas brechas de ciberseguridad que pueda haber en sistemas de control industrial. Bien, de todo esto, de la parte de industria, simplemente quería deciros que sepáis que también trabajamos con ella, por si coincide el caso de que alguien es de este sector, pero sí es importante para nosotros que desde el 15 de enero de este año, de 2020, somos nombrados entidad GNA, ¿no? Esto que quiere decir que cualquier sistema de control industrial, tecnología de la información o de Internet de las cosas, cualquier vulnerabilidad que afecte a estos tres ámbitos ha de ser reportada al equipo de INCIBE, porque somos esa entidad de Common Vulnerative List en sponsors a nivel mundial, ¿no? Para España, quiero decir, pero a través de esa entidad mundial. Bien, esto respecto a la industria, nos quedaría la parte de ciudadanos y de menores. Respecto a los ciudadanos, ¿qué ocurre? Bueno, pues todo lo tenemos centrado y resumido en este portal, ¿no? Que es el portal La Oficina de Seguridad del Internauto. Este portal tiene muchísima información, tiene muchísimas guías, tiene muchísimas herramientas, tiene vídeos, tiene tutoriales, pero están hechos en un lenguaje claro, ya no es sencillo, que cualquiera puede entender. La página y el portal es OSIO, Oficina de Seguridad del Internauta. Os invito a que si sois menos técnicos o no estéis acostumbrados a manejar muchas veces este lenguaje que se suele utilizar en ciberseguridad y, en definitiva, para el ciudadano de a pie, que somos todos y todas, fijaros que hemos creado este portal que, si no lo conocéis, insisto, os invito a que lo conozcáis, podéis ver muchísima información que está también a vuestro alcance, incluso herramientas gratuitas para que podáis trabajar con ello. Y respecto a los menores, fijaros que para nosotros es muy importante el portal del menor y ese 4K, Internet Segura for Kids. Seguro, posiblemente, muchos de vosotros y vosotras seréis padres o madres, pero fijaros que también podéis tener hermanos pequeños, hermanos menores o conocidos, pero es algo que a nosotros siempre hemos tratado con especial cariño por todos los problemas que sabéis y conocemos que están ocurriendo hoy en día con nuestros menores. Temas de hiberbullying, sexting, sextorsioning, todos estos temas que, por desgracia, están a la orden del día. Este es un portal donde puede acudir tanto los menores como los padres, las madres, los educadores, está hecho para colegios, para tutores. Es decir, que aquí tenemos todo tipo de jornadas, información, catálogos. Por ejemplo, cuando es la típica pregunta que se pueden hacer muchos padres de cuándo dar un dispositivo móvil a un menor o cuándo sería la edad correcta, pues tenemos hechas guías y demás donde a través de psicólogos y expertos en ciberseguridad damos una serie de consejos donde a nuestro entender o los requisitos que hay que tener para ello. Aquí destacaría los cibercooperantes que veis ahí en programas específicos. Cibercooperante tenemos ya más de mil distribuidos por toda España y, en definitiva, son gente que sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, informado por nosotros y en nuestro nombre, está difundiendo y divulgando la cultura de la ciberseguridad en colegios, en coles de toda España. Os invito a que lo conozcáis. Dentro de Internet Segura for Kids tenéis un área de cibercooperante y si alguno de vosotros tenéis este interés en poder formar y es una manera de iniciar en la docencia, iniciarse también en estos pasos de la ciberseguridad y hacer bien a los demás, pues os podáis inscribir. Fijaros que también tenemos cibercooperantes de honor, nombramos uno al año. El último fue la reina Leticia, pero hemos nombrado también cibercooperantes de honor, a personas famosas y relevantes como puede ser Vicente del Bosque, Jesús Calleja, Elsa Ponset, Pedro Aguado, en fin, una serie de personas que nos están ayudando año tras año a divulgar esta cultura de la ciberseguridad. Bien, ya estoy finalizando porque quiero también abrir una parte de debate, donde si hay alguna pregunta nos la podéis realizar en todo momento, pero fijaros que tenemos aquí nuestros eventos. Esto se incibe, si alguien no lo... Bueno, no sé si alguno de vosotros... Perdón, o vosotras habéis podido visitarlo. No lo he dicho, pero estamos ubicados en León. Llevamos ahí desde el año 2005 y nacimos como INTECO, como Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Ya en el año 2014, cuando fue este boom de la ciberseguridad, que antes se hablaba de seguridad tecnológica, luego ya se empezó a hablar de ciberseguridad, pues fue este cambio que se hizo por el gobierno de España a lo que hoy en día somos el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Es un edificio, como veis, tecnológico, adaptado a todas las normas ISO que están actualmente en vigor y donde estamos trabajando la plantilla de INCIBE. Bien, fijaros que estos eventos, ya os digo que me gustaría, bueno, por lo menos recorrerlos, nombrarlos, porque seguramente que muchos, si no habéis participado ya, tengáis interés en hacerlo en un futuro. Fijaros, uno de nuestros eventos es el Cybersecurity Summer Bootcamp. Esto es, se ha hecho presencial hasta este año, que por la pandemia no hemos comprensible, hemos tenido que hacerlo online, pero hasta ahora han sido 15 días en la ciudad de León con 300 estudiantes de todos los continentes del mundo, donde es un evento que se hace en inglés y en español y está dedicado a fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, CERS y Policymakers. Es decir, este es uno de nuestros eventos estrella, lo que ha hecho que España sea una entidad reconocida y de referencia a nivel mundial. No se hace en colaboración con la OEA o la OEA de Estados Americanos, e insisto que viene gente de los cinco continentes a formarse en ciberseguridad a la ciudad de León, pero lo que importa es que en definitiva vienen a nuestro país a España. Bien, en los European Cybersecurity Challenge, no sé si alguno, seguramente, que estaréis en Mestadar, pero es una competición que se hace a nivel europeo, donde hacemos un equipo de ciberseguridad nacional, con su camiseta, su chándal, sus banderas, como veis ahí en la fotografía, esta es del año pasado en Bucarest, en Rumanía, que se ha hecho en octubre, y donde es una competición, donde mandamos un equipo, se envió un equipo español capitaneado por INCIBE, donde se va a competir durante un par de días con otros países, y donde sale el talento de lo que os decía antes en ciberseguridad. Incluso hemos ganado dos campeonatos ya últimamente, y tenemos dos estrellitas que van en nuestra camiseta, como España en el fútbol puede tener una estrella de campeón del mundo. Aquí tenemos dos de campeón de los European Cyber Security Challenge en ciberseguridad. Esto es un reto para los chicos y chicas de España, y es una manera de fomentar ese talento, porque salen verdaderos expertos, y tenemos muchísimo que pueden competir con otros países. Tenéis la información abajo, si alguien está interesado, es saber cómo funciona este equipo español de ciberseguridad. Celebramos el ENISE, este se clausuró la semana pasada, la 14 edición, las 13 anteriores han sido presenciales, esta la hemos tenido que hacer también online por la pandemia, de nuevo, pero fijaros que es un encuentro que hacemos también en la ciudad de León, donde pasan más de 2.000 profesionales durante dos días, en el mes de octubre, todos ellos para empresas en ciberseguridad. Es un evento ya que todo el mundo dentro de este sector tiene nota que en octubre en León se celebra el ENISE, y donde se juntan expertos en ciberseguridad en la industria, los nuevos sectores profesionales, hay un trick show, hay una serie de premios, en fin, es una fiesta para las empresas profesionales en ciberseguridad. Mujeres Ciber, también estamos muy orgullosos y contentos con este evento. De momento este año no ha llegado, estamos intentando ver cómo lo podemos hacer, si se puede hacer online, pues se hace entre noviembre y diciembre todos los años. Hemos hecho dos ediciones en España, otras en Buenos Aires, y este año se iba a hacer en Colombia. Es un evento que hacemos durante dos días, dedicado a fomentar las carreras técnicas, las carreras STEM, y sobre todo la parte de ciberseguridad para la mujer. Creemos que hay muy pocas mujeres trabajando en este campo, queremos que hay muchísimo talento en las personas, en las mujeres, que están ahora mismo ya trabajando, y que es algo que hay que fomentar. Durante dos días hacemos un congreso que se llama Mujeres Ciber. Si tenéis interés podéis entrar a nuestra página web para saber dónde se celebrará el siguiente, o si lo podremos hacer de manera virtual. Y insisto que es para fomentar esas carreras STEM, y un segundo día que dedicamos también al acoso en la red, traemos jueces, magistrados, magistradas, y traemos a gente que puede, también se organiza con la reunión de Estados Americanos, de ahí que se vaya haciendo entre España y alguno de estos países. Bien, Cybercam, seguramente que muchos o alguno de vosotras o vosotros os habéis podido asistir, es nuestra fiesta en ciberseguridad, se hace a final de año, este año este sí que seguramente haya que suspenderlo, porque es muy difícil hacerlo online, son cuatro días, donde pasan más de 14.000, 15.000 personas, que es una fiesta en ciberseguridad, todo para padres, madres, niños, niños, o sea, niños, niñas, profesionales, no profesionales, hay 13 tracks distintos, hay jacatones, las ciberolimpiadas para los coles, es decir, es una fiesta también de carácter gratuito, lo hemos hecho en Madrid dos veces, se ha hecho en Valencia, en Málaga, en Santander, en León, es decir, que lo vamos rotando por diferentes ciudades de España, en los palacios de exposiciones donde haya, y espero que la siguiente edición la podamos retomar muy pronto, porque la verdad es que es una fiesta y es una manera de concienciar y difundir la ciberseguridad ante las familias y de impulsar el talento de los chicos y chicas de nuestro país. Bien, el último de los eventos que os quería hablar es el único que hemos podido hacer físicamente este año, ya que fue el día del Safe Year Internet Day, que es el 11 de febrero, lo hicimos en Madrid, es una fiesta para el día de intereseguro, donde invitamos a determinados coles, y este año, pues como veis ahí en la fotografía, estuvo de nuevo la reina Leticia como cibercooperante de honor, y estuvo trabajando y presentando también a nuestros beques y determinados coles el día de intereseguro, una fiesta que hacemos anualmente para celebrar ese día, el día del Safe Year Internet Day. Bien, ya acabando, acabando para finalizar, me quedan un par de cosas, pero son importantes, deciros que con este hashtag donde es cibercovid19 y dentro de nuestra página web, hemos creado un apartado que se creó durante la pandemia para tres apartados para tener información actualizada y diferentes consejos y guías sobre tres temas que hemos detectado durante la pandemia. El ocio y el tiempo libre, la protección de los datos, y lo que sería el teletrabajo. Tenéis muchísima información, esto lo hemos ido nutriendo, sobre todo durante el confinamiento y ahora después con la pandemia, pero tenéis mucha información en esos tres aspectos, te creemos claves durante toda esta época que estamos viviendo. Quería dejar para el final, comentaros en nuestro teléfono 017, el teléfono de emergencias en ciberseguridad, disponible los 365 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche, gratuito y confidencial. Eso es importantísimo deciros e insistir en que es un teléfono confidencial, disponible para ciudadanos, empresas y menores, para que puedan hacer cualquier consulta que serán atendidos por nuestros equipos de psicólogos y profesionales de ciberseguridad y les remitirán, si es algo grave o de alto riesgo, te remitirán a nuestros profesionales del CER. Pero es una primera línea de ayuda que podéis tener. Os invito a que, si tenéis alguna de estas incidencias, podáis llamar este 017, gratuito y confidencial, todo el año, para cualquier emergencia, ciudadanos, menores y empresas. Fijaros, para que os hagáis una idea, por ejemplo, las empresas, el top 10 de consultas que están haciendo, son temas de ransomware, de phishing, de herramientas, de llamadas o extorsión o fraudes, protección de datos, es decir, que se está utilizando mucho. No sé si es por gracia o por desgracia, pero la verdad es que lo tenemos ahí y si es algo que es muy útil, digo, porque eso quiere decir que si se utiliza mucho, está habiendo muchos incidentes, pero es una manera que tenemos de poder ayudar a ciudadanos y a empresas a que puedan tener esa primera línea de ayuda con una llamada telefónica en cualquier momento de 9 de la mañana o 9 de la noche para poder ayudarles en la seguridad. Insisto, quedaros con nuestro 017. Bien, y sin más, ¿dónde encontrarnos? Ya lo habéis visto, los diferentes portales desde Incibe.es, la OSI o el IS4K en Tere Segura for Kids, que son los principales portales que manejamos y nutrimos desde Incibe. Ahí tenéis nuestro contacto genérico y de todas maneras en la primera diapositiva, en la primera slide, como podéis ver, como habéis visto, están mis datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa. A vuestra entera disposición, muchísimas gracias y Julieta, si lo estimáis oportuno y hay alguna pregunta, pues estaré encantado si puedo de resolverla. Buenas. Bueno, de momento, si quiere alguien hacer alguna pregunta, puede poner el micrófono o dejarla por el chat y si no, podemos ir cerrando. La verdad, súper útil, súper interesante, también lo del 117. Pienso que todos los días... 017, 017. Te corrijo, perdona que no quería llegar a la semana. Perdona por corregirte, yo no suelo hacerlo, pero en este caso tengo que hacerlo. 017. No, sí. Muy bien. 017. Sí. Bueno, nada, simplemente agradecimientos y saludos por el chat. Pienso que está todo muy claro, pero la verdad, la presentación. Preguntan aquí si cuándo será el próximo Cybercamp, si tiene fecha. No, no tenemos fecha, ojalá pudiese contestar, es lo que os comentaba antes. Todos los años lo hacemos más o menos cuando el puente de la constitución, pero este año va a ser imposible. Hemos intentado hasta ahora hacer todos los eventos que hacíamos siempre, nuestros eventos siempre han sido presenciales. Hemos hecho hasta ahora el Cybersecurity Summer Bootcamp en Nise y vamos a intentar también hacerlo con Mujeres Ciber, lo intentaremos, pero Cybercamp va a ser muy difícil que este año podamos hacerlo ni siquiera en formato virtual porque es un despliegue enorme. Fijaros que os decía antes que hay de 13 tracks, de todo, de todo tipo de juegos, pero tenemos hasta teatro, hay funciones de teatro, pero es teatro en ciberseguridad para que os hagáis una idea de la importancia que tiene y creemos seguramente que este año no se haga y estaremos pendientes al próximo año y a la ciudad donde se haga porque va rotando entre ciudades españolas. Si entro no podés informarte pero no lo sabemos. Bueno, quedamos todos pendientes, todos atentos a las acciones de Incibe, tienen una página muy completa y la verdad muchísimas ramas de acción como lo hemos podido ver, así que nada, muchas gracias por su trabajo de todos los días y a todos los que han asistido al webinar muchísimas gracias porque veo que hay gente desde México desde Nicaragua también. Pues saludos a todos los países. Aquí tengo una consulta, mira, desde Perú también, dice, hola, buenas tardes, magnífica charla, trabajo en los servicios informáticos de la UCM, ¿Incibe asesoras sobre aplicaciones de seguridad? No, no porque nosotros somos una empresa pública, es decir, nosotros no nos podemos casar con nadie, como es lógico, es decir, somos una empresa pública trabajamos para todo el mundo, lo que sí los productos y aplicaciones es lo que os comentaba, tenemos un catálogo de ciberseguridad donde podéis consultar empresas y productos que están al servicio de todos y de todas las empresas, pero nosotros no podemos asesorar sobre aplicaciones porque no es nuestro trabajo. Y en el caso de que tengan una aplicación, por ejemplo, pensándolo desde el caso de la universidad, en el caso de que tienen una aplicación sí podrían mostrarla de incide para que incide las pruebes para ver si es eficaz. No, nosotros no hacemos ese trabajo. Nosotros no hacemos esas pruebas, lo que sí, si es una universidad y es un equipo de investigación, ¿vale? Yo, tenemos una red que se ha hecho de entre universidades que se reúnen una vez al año, la RENIC, la red nacional que se hace entre universidades, se llama la RENIC, ¿vale? Donde se reúnen una vez al año e intercambian información y feedback sobre lo que están haciendo, lo que están investigando porque nos habíamos dado cuenta de que había universidades y grupos de investigación que estaban investigando sobre lo mismo en diferentes lugares. Lo que hemos hecho es buscar a todas, ponerlas de acuerdo, las reunimos una vez al año en una universidad, ¿vale? Con una red que se llama la RENIC y ahí tienen información donde pueden entre ellos probar, intercambiar productos, investigaciones. Yo le aconsejo que pongan RENIC, ¿vale? En la web, RENIC en CIBE y ahí tendrán muchísima información y si no, que se pongan un trato con nosotros para que le podamos ampliar la información pero nosotros no testeamos aplicar. Ok, bueno, genial, David Serrano que decía que es de la de la de la Complutense de acá de Madrid está buenísimo ese dato para que lo apuntes. Bien, otra preguntita aquí, ¿el CryptoApplet para las administraciones públicas ya no se utiliza? Perdón, ¿el? CryptoApplet, no sé si lo puedes ver en el chat, ahí está, ¿Cripto? No, 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 no te puedo informar, no lo sé porque nosotros no trabajamos con administraciones públicas. Como os comenté al principio, nosotros trabajamos con ciudadanos y empresas, desconozco si trabajo con él o no. Ok, bueno, alguna preguntita más para ir cerrando que hace frío aquí, ustedes están en Nicaragua y en otros lugares pero aquí ya son las 8 de la noche casi, así que podemos ir cerrando me parece. Muchísimas gracias a todos los asistentes, vamos a dejar este video subido al canal de YouTube, no tan solo para que puedan repasarlo todos los que han asistido, sino también para que toda la gente que vaya llegando a nuestro canal de YouTube pueda informarse de estos servicios. También decirles que mañana le vamos a enviar el mail con el enlace y con algún enlace más de nuestro bootcamp de ciberseguridad por si están interesados en iniciarse en el mundo de la ciberseguridad para que le echen un vistazo. Nada más por hoy, muchísimas gracias Luis por toda la información que nos viste y por su labor del día a día. Gracias de verdad por invitarnos y nada, muchísima salud para todos y a vosotros de la disposición desde aquí. Gracias. Hasta la próxima, chao. Chao. Chao.